Hoy cumplimos 35 años. Son 35 años construyendo confianza y fidelidad junto a ti en cada uno de nuestros proyectos. Somos empresa constructora Sigro, una empresa líder en el mercado nacional de edificación, que desde su creación en 1982 se ha enfocado en construir algo más que espacios habitables. Estamos construyendo profesionales íntegros con la misión de realizar un aporte concreto a las futuras generaciones. Estamos orgullosos de estos 35 años y hoy queremos celebrarlos contigo. A lo largo de estos años, habrán notado que nuestra motivación siempre ha sido el poder entregar un servicio de calidad, basado en una relación de confianza, seriedad y responsabilidad. Y para ello, nuestra principal preocupación siempre ha sido el poder trabajar en un lugar donde el equipo humano sea lo primordial. Enfocándonos en cultivar lo mejor de ti, creando un ambiente de trabajo donde tengas la posibilidad de desarrollarte, crecer y poder encontrar movilidad dentro de nuestra empresa. Generando espacios que fomenten el compañerismo, el esparcimiento y, por supuesto, el trabajo en equipo en cada proyecto. Y cuando hablamos de proyecto, nos referimos justamente a eso, a que sientas la libertad de poder proyectarte y puedas trazar líneas a futuro. Sintiéndote parte de la gran familia Sigro. En Sigro, siempre hemos pensado que nuestras obras se construyen sobre un gran terreno. El terreno de la confianza. Confianza en tus capacidades. Confianza en tus ganas de entregar lo mejor. Confianza en tu trabajo. Porque tú eres la primera piedra de este gran proyecto. Eres el reflejo de una empresa profesional, cuyos objetivos y desafíos están trazados en el largo plazo, con una marcada visión de futuro. La cual, en estos 35 años, se ha sustentado en poder dejar un legado de valor a las próximas generaciones, asumiendo un compromiso de poder perfeccionarnos día a día. Mirando hacia el futuro, estamos seguros de querer cumplir 35 años más junto a ti. Pero para construir esta gran obra, necesitamos tus herramientas. La herramienta que mueve tus sueños. La herramienta que alimenta tu compromiso. La herramienta que hace crecer tu experiencia. Y si hablamos de experiencia, en estos 35 años, hemos logrado conformar un equipo humano de primer nivel, que ha sido testigo de cómo el sector inmobiliario ha evolucionado hacia un mercado con mayores exigencias. Y junto a él, hemos evolucionado nosotros. Por eso, hoy te invitamos a seguir creciendo juntos. Sabemos que nos faltan cientos de clavos por delante. Que aún quedan muchas tablas por martillar. Pero tu apoyo y tu trabajo es lo más concreto que tenemos para seguir confiando en este gran proyecto. Por eso, queremos darte las gracias. Gracias por estos 35 años construyendo fidelidad.